Congela el pescado antes de comerlo crudo, es una obligación si no quieres intoxicarte por anisakis. El anisakis es el parásito estrella del pescado y por desgracia es prácticamente imposible escapar de él. Lo que debemos hacer para evitar anisakis es bien cocinar completamente de forma correcta el pescado o congelarlo previamente si lo vamos a tomar crudo, mediante preparaciones como el sushi, carpacios y estas cositas. Mi nombre es Mario Sánchez, soy tecnólogo alimentario y si quieres profundizar, saber más sobre cómo prevenir, cómo evitar la presencia de anisakis en tu pescado, quédate por aquí en un nuevo episodio de lo del comer que vamos a analizar en profundidad cómo funciona todo este asunto comestible. Pero antes de comenzar vamos a presentar al sponsor de hoy. Andy, una increíble herramienta para controlar todo el APPCC y etiquetado alimentario de tu negocio en el sector Horeca. Gracias a Andy podrás deshacerte de todo el papeleo habitual de estas gestiones y cumplir así con la legislación en materia de seguridad alimentaria sin problemas. Un asistente 100% online pero que también puedes usar offline si lo prefieres. A través de su intuitivo panel de control podrás gestionar todas las alertas y los registros de tu actividad diaria sin problemas. Por ejemplo, el control de las temperaturas, la limpieza en la cocina y los típicos checklists de apertura y cierre. De verdad, es una auténtica pasada todo lo que puedes hacer con Andy. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que lo tendrás todo bajo control a través de su panel donde podrás visualizar incidencias, alertas y notificaciones, con toda la información disponible al instante. Si quieres impulsar tu negocio de hostelería, Andy es la mejor solución que vas a encontrar en el mercado para ahorrar costes y reducir al mínimo el desperdicio alimentario. Os dejo un link en la descripción donde podrás acceder a la prueba gratuita de 10 días que ofrece Andy. Échale un vistazo porque te aseguro que merece mucho la pena. Y ahora sí, vamos con el contenido de hoy. Muchas gracias Andy por apoyarlo con vuestro patrocinio. Seguro que alguna vez te has preguntado qué diantres es ese gusanillo blanco que aparece por ahí dentro del pescado, en el músculo insertado dentro, que a veces se coletea, se mueve y se contonea al ritmo ragatanga. Mira lo que se avecina a la vuelta de la espina, viene Diego Rumbea. Cuando abrimos pescados como el bacalao, la merluza, en definitiva pescados blancos, que es donde suele aparecer más anisakis, a veces nos encontramos con esta sorpresa y la verdad que da una angustia que te mueres, da mucho asco. Como te decía, es bastante normal. Ahora explicaremos por qué esto suceda. Porque el anisakis a veces queda oculto, se queda como anidado, en una forma de circulito, esa larva, dentro de ese músculo del pescado y a veces pasa totalmente desapercibido. ¿Quieres saber por qué el anisakis es un problema mundial actualmente en nuestros mares? ¿Cómo se ha originado? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Te lo voy a contar enseguida, porque la verdad que la historia es un poco rocambolesca. Es para echarse las manos a la cabeza. Después también vamos a ver su riesgo, los problemas hacia la salud que conlleva y sobre todo cómo podemos evitarlo en casa, que es al final lo que más nos importa. ¿Por qué el anisakis es un problema mundial? Vamos a verlo. El anisakis es un parásito perteneciente a la especie anisakis simplex, que está comúnmente presente en el mar, en el entorno marino. Este parásito llega a nosotros, a los seres humanos, a través del consumo de pescado, ya que es uno de sus huéspedes especiales, ¿no? Donde normalmente el anisakis se encuentra como en su salsa, ve un pescado y se vuelve loco y va para allá de cabeza. Pero ojo porque también puede aparecer en algunos mariscos. Al final todo lo que está en el mar es susceptible de tener anisakis, algunas especies más que otras. Luego veremos también un listado de aquellas que son más especialmente preocupantes respecto al desarrollo de anisakis y otras que no pasa nada o que realmente no hay tanto riesgo de que contengan este parásito. El anisakis, ojo al dato, porque tampoco está presente en los pescados de agua dulce. Es todo lo que tenga que ver con agua salada. De hecho, y como curiosidad, en los pescados de acuicultura, de piscifactoría, también es muy complicado que encontremos anisakis, ya que aquí estamos hablando de entornos controlados, donde se vigila al milímetro todo lo que tiene que ver con el pescado y ahí realmente es muy bajo el riesgo de anisakis. De hecho, hay informes de la EPSA, de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que descarta casi prácticamente, por ejemplo, el salmón de acuicultura, el salmón de piscifactoría, que es la gran mayoría que consumimos aquí en España. En este sentido, lo descarta y dice que el riesgo de que contenga anisakis es prácticamente inexistente. ¿Y por qué solo está en el mar, te preguntarás? ¿Por qué en el resto de sitios no? Pues aquí es donde entramos en materia, en el tema feo del asunto. El origen de este problema, de esta plaga de anisakis mundial en casi todo el pescado que consumimos, tiene que ver con las malas prácticas que se cometían en los pesqueros, ¿no? En los barcos que capturaban el pescado en alta mar. ¿Y qué es lo que hacía esta gente? Pues limpiaba el pescado, lo evisceraba, es decir, le sacaba sus tripas. Y ahí es donde estaba el anisaki, porque el anisaki se queda predominantemente en esas tripas. Lo que hacían era lanzarlo al mar, o sea, toma, pum, un ciclo sin fin. Ahí como el rey león, ¿no? Mufasa, Hakuna Matata. Se tiraban al propio mar. Eso hacía que el anisaki se estuviera todo el rato, como os decía, en un ciclo continuo de podedumbre, de asquerosidad. Y eso ha hecho que prácticamente el anisaki sea algo que está continuamente en el entorno marino y que a día de hoy es muy difícil erradicarlo. Sí que se están siguiendo ciertas prácticas, ciertos protocolos. Por supuesto, eliminar este tipo de práctica de limpiar el pescado y tirar los restos al mar. Eso ya hace tiempo que no se hace. Pero digamos que estamos ya en un punto bastante problemático del asunto, donde la plaga es enorme, ¿no? De este parásito. Y a día de hoy, pues, es complicado controlarlo. Aunque hay algunos métodos que se están siguiendo, pero aún así queda todavía mucho por remar, nunca mejor dicho. Y la cosa, la verdad, que de momento está bastante fea. Así que de esta forma es como el anisakis llega a parar al pescado, ¿no? Entonces es muy habitual que cuando compremos pescado a veces nos encontremos con este parásito, aunque la legislación prohíbe que se venda pescado que tiene visiblemente el parásito, en el que tú lo puedes ver, pero es que como a veces se mete dentro del músculo muy desgraciado, el tío jodío se queda ahí anidado y a veces no lo podemos detectar, ¿no? Entonces puede ser que algún día compres pescado fresco y te lo encuentres. Y aquí es donde existe un riesgo para la salud del ser humano, ya que el anisakis, si llega a nuestro cuerpo, puede llegar a causar una grave enfermedad intestinal llamada anisakiasis o anisakiosis, según a quien le preguntes, te lo dice de una forma u otra. Los síntomas de esta enfermedad, pues son los típicos, ¿no? De temas intestinales, dolor de barriga, dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómitos, todo lo que tiene que ver con complicaciones gastrointestinales que pueden ir a más y complicarse notablemente. Entre estas complicaciones podemos incluir las alergias, ya que por desgracia anisakis también es un tipo de parásito que causa muchas de estas reacciones adversas en el organismo, a esas proteínas que tiene anisakis. El cuerpo humano, digamos, que no las tolera demasiado bien y en algunas personas sensibles puede desencadenar reacciones mucho más graves y complicadas, que incluso aunque congelemos el pescado, como veremos después, que es una de las prácticas recomendadas, aún con esas a veces no nos libramos de una posible alergia. A todo esto, y como siempre pasa en estos casos concretos, hay que sumar el grupo de riesgo de las mujeres embarazadas. En estos casos, una infección por anisakis se puede complicar gravemente. Pero bueno, vamos a ponernos en plan positivo. Vamos a hablar de cosas que podemos hacer para evitar que esto pase. La congelación, como os decía, es el amigo número uno que debes tener al lado tuyo para prevenir que el anisakis cause estragos. Para evitar los daños por anisakis, debemos congelar el pescado a menos 20 grados centígrados. Una cifra que os era un poco loca, ¿verdad? Pero que en cualquier congelador más o menos convencional, aunque ahora veremos algunas excepciones, no es complicado que lo consigamos, ¿vale? Es una temperatura de congelación, entre comillas, habitual. Por supuesto, no hace falta que congeles el pescado siempre. Es solamente si lo vas a tomar crudo o poco cocinado. Si lo pasas por la sartén, por el horno, por la plancha, lo calientas, lo cocinas completamente, con eso ya te vas a cargar al anisakis. Es decir, el calor, el tratamiento térmico, se carga al bicho. De hecho, seguramente os suene todo el tema de los bares, los restaurantes, porque por legislación es obligatorio que en estas preparaciones crudas congelemos el pescado previamente. De hecho, hay muchos por ahí carteles en los bares, en los restaurantes que te informan de ello, ¿no? Nuestro pescado ha sido congelado previamente para cargarnos al bicho marino este del anisakis, tal, tal. Esa es una información que obligatoriamente hay que facilitar al consumidor y que los bares y restaurantes tienen que cumplir a rajatabla. Y ojo aquí, porque cuando hablamos de pescado poco cocinado y estas cositas entramos en la variable, en el tema de los boquerones en vinagre. Estas preparaciones donde se utiliza vinagre en España es muy común, ¿no? De hecho, aquí en nuestro país es la mayor causa de infección por anisakis que existe. Los boquerones en vinagre. Porque la gente se piensa que el vinagre cocina, como hace ese cambio de color en el alimento, las proteínas, digamos, que cambian de estructura gracias a la acción de ese vinagre, ¿no? De ese ácido. La gente se piensa que entonces ya el boquerón está cocinado y que no pasa nada. No, amigo. No hay tratamiento térmico. Entonces no te estás cargando al bicho. Por eso los boquerones en vinagre deben seguir las mismas pautas de manipulación de higiene que si tratáramos un sucio o cualquier tipo de pescado crudo. Tienes que congelar el pescado antes, sí o sí. Si no, te la vas a estar jugando notablemente. Y créeme que cuando hablamos de boquerones en vinagre, de preparaciones caseras, esto es una de las causas de anisakis, como digo, más habituales. ¿Por qué no? El vinagre no mata el anisakis. No lo mata. No lo mata. Él sigue ahí tan pancho. Así que la única forma de matarlo, de acabar con él, de aniquilarlo, de erradicarlo de la faz de tu cocina es congelar. Y por supuesto el calor. Pero si no vas a usar calor, congelar previamente. Congela. Por favor, congela. Y aquí tiene la pregunta del millón. Algo que genera muchas dudas. ¿Durante cuánto tiempo tengo que congelar el pescado? Pues depende mucho de si estás en bares y restaurantes o si estás en tu casa. Esta recomendación a veces es un poquito confusa y puede hacernos que cometamos errores en casa. Porque la recomendación que hay por legislación para bares y restaurantes, en restauración colectiva, es de congelar durante 24 horas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los bares y los restaurantes tienen equipos de refrigeración y de congelación mucho más potentes que los que tú tienes ahí en tu cocina. Obviamente, no son los mismos equipos. Entonces, cuando hablamos del entorno doméstico, este tiempo debe sobrepasar mucho más allá de las 24 horas. Se recomienda que se congele durante 5 días. Cinco lobitos, tiene la loba. Una loba como yo no está, pan y saquis como tú. Estas recomendaciones, por cierto, las podéis consultar en la web de AESAN, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Aquí también se nos dice que si nuestros equipos domésticos no tienen tres estrellas o más, en concreto, pues estos congeladores, que sería una recomendación. Estándar para congelar. Si no alcanzan esa potencia y son de menor rango, lo mejor va a ser que optemos por no tomar pescado en estas condiciones, que no lo congelemos en casa porque nunca se va a alcanzar esa temperatura de seguridad. En estos casos, debemos optar por comprar ya el pescado ultracongelado en los supermercados. Como os decía, también tenemos la parte de alergias, donde hay diferentes rangos o niveles de alergia hacia el parásito. La mayoría de personas, realmente cuando cocinas el pescado a unos 60 grados, 65 y te cargas el anisakis, la mayoría de personas no va a desarrollar ningún tipo de síntoma y digamos que esa alergia ya te la quitas de en medio. Pero sí que es verdad que aún congelando, que aún cocinando, que aún con todo, hay gente que es muy sensible a esas proteínas de anisakis y ni con esas pueden evitar estas reacciones. Así que a veces, eso es verdad que es un pequeño porcentaje de la población, pero estas personas suelen entender a no tomar pescado o hacerlo en condiciones mucho más controladas. Aquí, estas recomendaciones, por supuesto, van para la población general. Esta población general o la que es un poquito puede ser problemática alérgica al anisakis, lo suele ser, como te decía, el parásito vivo. Así que cuando nos lo cargamos ya no pasa nada. Lo que no deberíamos hacer, al menos para el común de los mortales, es dejar de tomar pescado por miedo a anisakis. Hay muchos otros motivos en los que habría que entrar. Se podría entrar éticos, morales, de bienestar animal, incluso de preferencia gastronómica, pero desde luego que este bicho asqueroso que es verdad que da mucho asco no haga que dejes de comer pescado, que en líneas generales es un alimento bastante saludable y recomendable en términos de nutrición. Busca esas especies que puedan ser menos susceptibles de anisakis, que ahora al final del contenido las veremos, o busca esa forma de cocinar, de prepararlo que te evite estos riecos y que hacen que puedas comer pescado sin problemas. Y para terminar, vamos a ver estos pescados que sí o sí, de forma tajante, no te los puedes saltar, tienes que congelarlos, por favor, no te los dejes sin congelar porque si no te vas a estar jugando la intoxicación alimentaria. Ya los hemos mencionado, boquerones en vinagre y otro tipo de escabeches, todo lo que sea vinagre, aceite, este tipo de ingredientes, no mata el anisakis, no tiene esa capacidad, puede mejorar la conservación de los alimentos, favorecer ciertos procesos tecnológicos, pero el vinagre no se carga al bicho. Más pescados o preparaciones en las que tenemos que congelar sí o sí antes, carpacios, sushi, tartares, todo este tipo de preparaciones que están ahora muy de moda y que gastronómicamente la verdad que molan mucho, pero no perdamos el foco, aunque sean muy guays, no descuides las condiciones o las recomendaciones de seguridad alimentaria, congelante siempre. Lo mismo pasa con el pescado marinado, que también hablamos de estos jugos de vinagres y de cositas así. Preparaciones como el ceviche también implican que haya que congelar el pescado. También tenemos las huevas de pescado crudas o prácticamente crudas, los arenques y otros pescados que quizás no son gastronómicamente tan habituales, pero que se suelen tomar, se preparan en salmueras o ligeramente salados, ahí también hay que congelar antes siempre. Y por último, los pescados marinos que se someten a tratamientos de ahumado en frío, que tampoco se carga el anisakis, porque al final el tratamiento térmico de calor no lo tienes. Puede ser que se alcance una temperatura un poquito alta si está en contacto el ahumado con esas maderas en combustión y demás, pero bueno, eso ya es profundizar en la parte del ahumado. Digamos que no se alcanza la temperatura suficiente para matar anisakis y por eso hay que congelar previamente el pescado. Y por irnos con un buen sabor de boca, vamos a hablar de pescados, de mariscos, de alimentos que no hace falta congelar porque en su origen no están contaminados de anisakis o porque pertenecen a otro tipo de aguas que no son las marinas y digamos que no hay tanto riesgo. No es necesario congelar ni los mejillones, ni las ostras, ni las coquinas, ni las almejas, ni cualquier tipo de alimento que pertenezca a la categoría de molusco bivalvo, o sea que tienen dos conchas. Tampoco los pescados que vivan en aguas continentales como ríos, lagos, pantanos, así como aquellos de piscifactoría de agua dulce como las truchas y las carpas. Una excepción muy curiosa que es esta que os decía al principio es ese salmón de agüicultura que suele ser ese salmón atlántico. El riesgo de contener anisakis es prácticamente inexistente como dicen algunos informes de la EPSA. Tampoco haría falta congelar las semiconservas por ejemplo de anchoa, esas que van al frigorífico que están dentro de envases de vidrio, de metal. Y por último tampoco sería necesario congelar previamente aquellos pescados elaborados en salazón de forma tradicional como los bacalaos, las mojamas y estas cositas. Así que nada más, por aquí hemos llegado al final del contenido de hoy. Espero de verdad que hayáis aprendido un poquito más sobre el tema del anisakis, cómo podemos evitar que aparezca en nuestro pescado o que cuando aparece, cuando está presente, que a veces es casi inevitable pues que digamos que esos riesgos de contraer cualquier tipo de infección de enfermedad o reacción alérgica disminuyan todo lo que podamos al máximo. Espero que hayáis disfrutado mucho con este contenido. Os agradecería un montón que dejarais un buen like, un comentario, cualquier cosita por aquí en las cajas de comentarios, reseñas positivas en las plataformas de podcast que ya sabéis que ayuda un montón a seguir creciendo con estos contenidos y nada más, si tenéis cualquier sugerencia de cositas que os gustaría que trajéramos por aquí en formato audio-vídeo, estaré encantado de escucharos a través de las redes sociales que ya sabéis que mi perfil es arroba chefifood que no lo suelo decir por el podcast pero creo que ya me conocéis, no de sobra, igualmente ahí lo tenéis por si acaso. Nos vemos, de verdad, un placer, gracias por haber llegado hasta aquí, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Lo del Comer. Un abrazo y hasta pronto. Una grave enfermedad intestinal llamada anisakiosis o aniasica... Una grave enfermedad intestinal llamada anisakiosis o aniasicasis y eso tengo, soy altónico, no, ¿cómo es lo otro? No sé hablar.